Ya volvió A la que dijo que se iba a buscar un paraíso para vivir Ella y yo, ya volvió Por la forma en que se porfa parece que no se acuerda Como algo entre ella y yo Porque ella vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó Porque ella vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le convió Yo soy más burriqueante, yo mismo no me creo que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido, ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le convió Yo soy más burriqueante, yo mismo no me creo que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido, ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó Pero ayer, cumplí un año de casada, fue tan de considerada que a tu fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando por el bien del matrimonio, ella, su marido y yo No he podido ni tocarla, el marido muy atento y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo, al que ya siempre ha querido como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre, solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto, estoy sufriendo amargado